Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, muchas gracias por el libro, creo que está muy interesante, ¿verdad? Yo también fui inmigrante, yo viví en Estados Unidos, 16 años, y sé que sufrimos mucho, porque también allá está, perdón, pero sí, es muy triste que en un país que no es tuyo te discriminen también, te señalan, te hacen un lado, sí, desgraciadamente salir desde tu casa, llegar a la frontera, corres muchos peligros, y no nomás aquí en México, también para el otro lado, al otro lado de la frontera también hay gente mala, que también te señala, y ya está, bueno, ustedes saben, literalmente han estado matando migrantes que brincan estando del otro lado, ¿no? Realmente no sabemos si todos los migrantes que han desaparecido han estado desaparecidos aquí en México, o también en el otro lado, porque también eso cuenta, lo más nos enfocamos que también aquí en México existe la maldad, también existe para el otro lado, yo se los digo porque yo pasé eso, afortunadamente yo logré, gracias a Dios logré escaparme, pero realmente así es, y qué bueno el documental que presentan aquí los compañeros, pues están muy buenísimos, y yo creo que como mexicanos o como legisladores deberemos de hacer leyes, a proteger a los migrantes, no nomás nosotros los mexicanos, sino mucha gente que viene de haitianos, hay llanos de Guatemala, Honduras, Salvador, vienen muchos, y todos, su objetivo es buscar el sueño americano, porque creemos que ya está una mejor vida, una mejor calidad de vida, y eso es lo que todos alcanzamos cuando vivimos en una pobreza extrema, porque realmente a eso, eso no es lo que nos lleva, ¿no? Hay unos de inmigrante para otro país, y ya llegamos allá y pues sí vemos la realidad, no te tratan bien, los patrones te señalan, ¿no? Te hacen trabajar, ¿qué? 14, 15 horas de jornada laboral, todos los días, yo lo pasé, yo trabajaba, yo de, imagínense yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a las 8, 10 de la noche, para poder sobrevivir, porque como ven que eres inmigrante, pues dicen, pues las rentas, ¿no? Si es inmigrante hay que darse la, que les parece 1.500 dólares al mes, no los alcanzamos a punto, hay que trabajar muy duro, de verdad, y yo creo que ese mensaje se lo deberíamos de dar a todo el mundo, aquí yo veo compañeros legisladores que se pelean el poder, y no nomás es el poder aquí en la cámara, sino ver la gente de allá afuera, voltear a ver que tenemos mucha gente que está pobre, y aquí queremos pelear el poder, no puede ser eso, señorías. Nosotros hay que ver a la gente, como dice mi compañera, hay que ver a la gente, a los colombianos, muchas veces los olvidamos, y eso no puede ser. Yo sí estoy en esta comisión porque yo sí me interesa, yo fui inmigrante, y yo voy a poner todo mi empeño para poder cambiar todo esto. Desgraciadamente ahorita estamos cambiando poco a poco, no se puede cambiar todo de momento. Yo cuando fui inmigrante, yo iba al consulado mexicano, no nos aceptaban, te rechazan. ¿Cómo es posible que alguien de, que es tu paisano, que sabes que te va a poder ayudar, te rechazan como inmigrante? Para el consulado ya no existías. Les ibas a pedir ayuda y te rechazaban, te aventaban los papeles, te cerraban la puerta. ¿Querías una matrícula consular? Yo batallé seis meses para que me la pudieran obtener, o sea, para obtener la luz, porque no me la daban. Entonces sí estaban muy malas la situación. Entonces hay que componer todo eso. Yo sí les digo a mis compañeros legisladores que hay que trabajar sobre todos esos temas. Y seguir buscando y abrir una carpeta de investigación para los que están desaparecidos. ¿Dónde quedaron? ¿Si quedaron de este lado o si quedaron del otro lado? Yo creo que puede haber alguna manera de rastrear. Esa es la mejor manera de poder trabajar y poder ayudar y saber a dónde quedaron los compañeros que están desaparecidos. Si viven o están en una fosa clandestina. Esa es mi participación y muchas gracias. Muchas gracias.